Los Morenos, Los Morenos Los Morenos, de Nicolás Valentino, los invita a su tradicional fiesta patronal Celebrando al señor San José, este 19 de marzo 2017 Con su tradicional baile, presentándose en el escenario, Grupo Desafío Tonto fui, te tuve y te perdí, su sufrí Grupo Desafío de San Luis No, porque ya no extraño, como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aún sin tu presencia Si señor, el Grupo Desafío de San Luis Toda la vida, siempre contigo, no creas mi vida, que es mentira lo que te digo Yo me estaría toda la vida Un bailazo completamente gratis Habrá concursos de huapango, con 50 dólares a la pareja ganadora Y gracias a toda la raza que nos apoya No falte, la organización del baile nos invita Todo esto, en Los Morenos, San Nicolás Valentino Andalucía Índalo Sí